¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián y el día de hoy vamos a estar hablando de vehículos como el que tengo acá. Vehículos que son propulsados principalmente a electricidad. Vamos a hablar de cuáles son sus ventajas, sus desventajas y por qué deberíamos comprarnos uno. Desde hace miles de años, el hombre se dio cuenta de la importancia de moverse, para buscar recursos, como el alimento, una fuente de agua, un mejor clima, entre muchas otras cosas. En fin, el propósito principal era mejorar su calidad de vida. Hoy por hoy, eso es diferente. La mayoría de la población se encuentra situada en las grandes ciudades. Y recorrer grandes distancias pasó a un segundo plano, un plano un poco más recreativo, como puede ser ir de vacaciones a la playa, ver a un familiar lejano o conocer un nuevo país y su cultura. Esto se debe a que nuestras necesidades principales ya están cubiertas. Supermercados, farmacias, hospitales, entre otros, están a tan solo unos pasos de ti. Ya no vivimos en cuevas, sino en confortables casas con agua, luz, gas y con lo más importante, internet. Con la pandemia de 2020, salir a la calle se convirtió en un peligro. Nos pidieron quedarnos en nuestras casas y tener la menor interacción con personas que pudiéramos. Eso implicaba no besos, no abrazos, no salir a comer juntos o ir al cine. Repercusiones como vuelos cancelados, cierre de fronteras, entre muchas otras medidas que nos hacen preguntarnos ¿Qué tan importante es la movilidad en 2020 y a futuro? A pesar de todo lo anterior, hay gente que no puede parar. Médicos, campesinos, personas que trabajan en supermercados. Y con, llamémoslo así, un regreso a la normalidad, las necesidades de las personas cambian. Ahora, para llegar a sus trabajos, la gente busca vehículos más autónomos, con una menor interacción con las personas y más sostenibles. Cuando nos referimos a un vehículo, la primera imagen que se nos viene a nuestra mente es la de un carro con motor a combustión interna, como puede ser uno accionado por gas, gasolina. Pero en la práctica, esto es un poco diferente. Al referirnos a un vehículo, puede ser una bicicleta, un tren, un avión o incluso una nave espacial. Dado que la función principal de estos es transportar personas o cosas de un lugar a otro, sin importar su accionar. El primer motor a gasolina se construyó hace 100 años, pero a la par existía otra tecnología que nacía al mismo tiempo, la electricidad. Aunque en sus inicios, cara y difícil de manipular, esta tecnología ha ido progresando con el tiempo y se ha ido incorporando en nuestra sociedad de una manera aterradora. Basta con que mires a tu alrededor. Tu celular, tu computador, tu tablet, tu televisor, tu consola de videojuegos, es innumerable en las cosas en las que la electricidad está presente. No solo en tu hogar, sino en la salud, en los hospitales, en toda parte, está presente. Bueno, bueno, bueno. Volvamos a los vehículos. La industria de los vehículos eléctricos avanza cada vez más. Producen vehículos con una mayor autonomía, una mejor duración en sus baterías y mucho, mucho, mucho más económicos en mediano y largo plazo que uno a combustión interna. Entonces, ¿son mejores los carros eléctricos? Depende. Si bien es cierto que los vehículos eléctricos más recientes y de topa de gama pueden alcanzar distancias superiores a los 500 kilómetros con tan solo una carga de su batería, la verdad es que son muy caros. Un Tesla Model 3 en un país como el mío puede costar alrededor de los 80 mil dólares americanos. Una suma que no todos tenemos. La principal ventaja está en que sale más económico recorrer un kilómetro en un carro eléctrico que en uno a gasolina. Una medida que cada vez va más en auge es transformar vehículos, pasarlos de antiguos a gasolina, ahora a eléctricos, capaces de alcanzar hasta 120 kilómetros con tan solo una carga de su batería y que cuesta 5 dólares recargarlo en una toma corriente como la que hay en nuestras casas. Esta conversión es excelente, puesto que no sale por una fracción de lo que vale un vehículo nuevo. Tenemos una versión de un vehículo que era de gasolina y ya vive a punta de baterías de litio, un vehículo que se convirtió a eléctrico. En esta oportunidad probaremos el primer Renault 4 eléctrico de Colombia. A esto hay que sumarle sus otras muchas ventajas, como lo es pagar menos impuestos o una menor restricción a la movilidad. No pico y placa. No días sin carro. Como ya lo explicamos antes, la industria de los medios de transporte eléctricos no para de crecer. Y si bien es cierto que gobiernos, tanto nacionales como locales, han invertido en este tipo de tecnologías, tendrán que invertir aún más. Mayor instalación de tomas eléctricas en las calles, una mayor reducción en los impuestos e incentivos a empresas que incorporen este tipo de tecnologías. Por nombrar algunos. Si llegados hasta este punto, algo de lo que te he dicho anteriormente te ha logrado convencer y quieres cambiarte a una tecnología más limpia, como un carro eléctrico, la pregunta más importante que debemos hacernos es ¿Qué uso le vas a dar? Vehículos eléctricos existen de muchos tipos, de un pasajero, de dos, de cinco y hasta camiones para transportar carga. Para alguien joven como yo, que necesite ir al trabajo o al supermercado, al cajero, un scooter es la mejor opción, ya que no necesita licencia de conducción, no me preocupo dónde la voy a parquear, puesto que con ella puedo entrar a cualquier lugar y por menos de 300 dólares me puedo comprar una. Ah, y punto adicional, la puedo poner a cargar al lado de mi computador. Si tal vez eres un padre de familia y estás buscando un medio de transporte para llevar a tu hijo al colegio o desplazarte hasta el trabajo, una moto es la mejor opción, pero si tienes un mayor presupuesto, un carro o una camioneta, para gustos colores y el mercado está lleno de opciones. Un ejemplo de esto es la localidad donde vivo, donde ya se comienzan a utilizar vehículos eléctricos para trayectos cortos como un medio de transporte público, donde se pueden llevar hasta tres personas más el conductor. Y habrá muchas personas que dirán que ese medio de transporte no sirve para trayectos largos y tienen toda la razón, pero pongamos un ejemplo, yo vivo en Bogotá y para viajar a una ciudad como Cartagena, que está a una distancia de aproximadamente mil kilómetros, sale más barato recorrerlo en avión que en carro. Para finalizar, quiero que reflexiones en todo el dinero que te vas a ahorrar y lo mucho que vas a contribuir al medio ambiente, con ciudades más limpias, con menos ruido y menos gases tóxicos en el ambiente. Eso contribuirá mucho a tu calidad de vida y a la de tus seres queridos. Quiero darte las gracias por haber visto este video y haber llegado hasta este punto. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima vez.